Hace tanto calor, vamos fuera los dos Brisa, vas a flipar, no basta el ventilador Viajo en el anochecer por tu piel y me dices que te acompañe A ti me derrite el calor, a mí el amor Bésame, te adoro y nadie nos va a molestar Noto en tu cuello el calor, te hace caricias mi voz Soplo, a lo mejor te gusta la sensación Miras tus ojos, la libertad te mueve Tu cuerpo la revolución grisa por ver lo que es mejor Si quieres, el resto lo hago yo Viajo en el anochecer por tu piel y me dices que te acompañe A ti me derrite el calor, a mí el amor Bésame, te adoro y nadie nos va a molestar Bésame, que me ahogo, el sueño se hizo verdad Miras tus ojos, la libertad te mueve Te mueves, tu cuerpo la revolución grisa por ver lo que es mejor Si quieres, el resto lo hago yo Bésame, mírame, 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 mí Mírame, bésame, bésame, en esto lo hago yo, bésame.